¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal de YouTube? Yo soy CrisPock y te preguntarás si es que estás por acá en el video te invito a que te suscribas y le dejes like, a la campanita y te voy a dar un gran like y esperamos llegar a la meta de 25 likes y así de esta forma subir más videos como este. Así que bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es ¿Cómo ser Pro en Kit Off? Bueno, lo que tenemos que hacer normalmente es entrar a Roblox, crearte una cuenta, poner tu contraseña y ya está ya. Bueno, lo que tenemos que hacer después, finalmente, es nada más en el buscador escribir Kit Off Pro, ¿ok? Una noticia Kit Off Pro, lo que tenemos que hacer antes de nada, poner acá el primero que aparece y luego escribir. Y bueno, una vez que hemos hecho esto, tenemos que ir entrando y una vez que hemos hecho esto, tenemos que coerir este comando a corregar JairoesHat.com, ¿ok? Y ya estaría ahí soma Pro. ¡Yay! ¡Hasta la próxima! Bueno, amiguitos, vamos en serio, sinceramente, no es así, todos lo sabemos. Es nada más entrar a Geek Off Raro, sin web alimento y buscar un servidor si es que tú quieres entrar en privado y un montón de cosas. O tal vez entrar de la página oficial, podemos poner Click Off y entonces entramos de esta parte. Así que pues bueno, lo que vamos a hacer es ir entrando, esperar. Sinceramente, es lo único que tenemos que saber estos comandos. Así que pues primero te vamos a saludar. Hola, estoy grabando, por si acaso, si es que quieres hablar, estoy grabando, así que puedes, por si acaso, de esta forma. Así que pues, vamos a guiarnos, así que. Tenemos que activar la palabra escape y luego poner configuración. Y después de esta forma, colocar en bloquear un minuto, así que te parecerá desactivado, pero lo que tenemos que hacer es activar. Y cuando tú presiones la tecla Shift, te aparecerá como una bolita, la cual estará ya todo bien. Y de esta forma, tenemos que practicar. No le pueden quedar más cosas porque quitaría la diversión del juego. Y pues bueno, pero por si acaso, le voy a enseñar algo que no es nada complicado. Que es solamente que cuando tú entras, así nomás tienes la pelota. Bueno, disculpenme por robarte, pero es algo así como lo estás haciendo, pero antes, clic acá, lleva la pelota, clic acá, y luego clic acá. Bueno, es de pares principales. Bueno, esto ha sido todo. No se olviden suscribiros aquí a la campanita, como dije en el primer video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Yo me despido y chao, chao.